Queremos presentaros, hoy os hemos convocado porque queremos presentaros el programa físico que se ve, que se toca, que se va a repartir del Partido Socialista para los próximos cuatro años. Es nuestro programa de gobierno y es un programa de gobierno que lleva como lema, como todos conocéis ya, para que gane por igual. Es el tema nacional, para que gane nuestra ciudad, para que gane nuestros ciudadanos y que va, sobre todo, como protagonista, la Dama Sabril, en su centro, lleva una propuesta sobre todo del nuevo escenario urbano que supone para nosotros la remodelación que queremos practicar con el cauce de nuevo de Río Segura, como tenéis aquí protagonizada por esta escena que se llama el nuevo escenario urbano. El programa electoral efectivamente es uno, pero es otro para Orihuela Costa. Orihuela Costa tiene su programa electoral en tres idiomas, en inglés, bueno, castellano, inglés y alemán. Todas las propuestas van en las tres leyes. Este es el programa de Orihuela Costa. Pero a su vez, también, como sabéis, hemos hecho un programa para cada una de las pedanías de Orihuela y para cada uno de los residenciales de Orihuela Costa. Hemos querido particularizar el programa electoral, así hasta 22, que es el trabajo del equipo redactor, del equipo de participación y son cientos los ciudadanos que han colaborado con nosotros en elaborar nuestras propuestas. Desde pedanías como La Parecida, hasta residenciales como Entre Naranjos, Tuvi, Entre Naranjos. Y además, portadas donde se ha compartido la portada con la persona que ha coordinado la elaboración del programa electoral en cada una de las pedanías o en cada uno de los residenciales, que son muchos. Aquí tenemos, por tanto, el programa de Orihuela, como os hemos enseñado. Orihuela, gran ciudad. Orihuela, gran municipio. La Orihuela de todos. Pero tenemos también el programa de Orihuela Costa, por lo que tiene de particular Orihuela Costa. Y tenemos el programa de La Campaneta, con su protagonista, con fraternidad. Y el programa de Correntías, con el elenco femenino que lo protagoniza. Y tenemos el programa de Torrebento, y tenemos el programa del Escorratel, y el programa de San Bartolomé, y el programa de Urchillo, el programa de Desamparados, el programa de La Aparecida, el programa para los vecinos y las propuestas de los huertos, los vecinos del mudamiento, los vecinos del camino viejo y la media legua, los vecinos de Virgen del Camino, los vecinos de La Matanza, los vecinos de Arleva, los vecinos de La Murada, los vecinos de Molins, y para que no sean menos, los vecinos del Riero de Bonanza. Estos son los programas de gobierno del Partido Socialista en Urgüela. Un programa que ha querido extenderse a lo local, porque se trata de Urgüela. Otros quieren llevar un debate a otros ámbitos, pero no les va a servir de nada, porque estas son las caras de los vecinos de Urgüela, de los que, y de la ciudad de la que hay que hablar, y de la pedanía de la que hay que hablar. Estas son las caras que quieren representar a su pueblo, que quieren trabajar por su pueblo, junto con la candidata del Partido Socialista y junto con el Partido Socialista. Y son estas caras, las que se van a dirigir a sus vecinos, las que ya se están dirigiendo a sus vecinos, las que han ido a preguntarles qué necesitan, las que han ido a preguntarles cuáles son las propuestas que hay que incluir, las que han ido a hablar con ellos, las que hemos ido, las que abren los mítines, las voces que reconocen, las voces que les hablan y que conocen, con nombres y apellidos, quiénes son los que están protagonizando la vida de los ciudadanos de Urgüela. Otros quieren llevar la campaña a otros ámbitos, ámbitos estatales y ámbitos autonómicos. Se equivocan, porque son las elecciones locales de este municipio y son las personas que van a estar trabajando cuatro años con el Partido Socialista, con el equipo de gobierno que vamos a representar a partir del día 23 de mayo, para que gane hoy vuelto, para que dejen de ganar los de siempre, para que dejen de ganar los intereses individuales y para que empiece a ganar la ciudadanía. Y estas son las caras que se empeñen en lo que se empeñe el Partido Popular, en hablar de otros, en hablar de otras elecciones, estas son las caras que van a romper esa estrategia perversa que no les va a conducir más que a la derrota. Las caras en Urgüela y las caras de nuestros ordinarios, también hablen inglés, hablen alemán o hablen la lengua que hablen. Este es el partido que presenta esta propuesta de gobierno. Repito, protagonizado por un nuevo escenario urbano, protagonizado por otro escenario urbano, porque va a ser la legislatura del AVE, este escenario urbano donde vamos a encontrar una Orihuela que deja de estar dividida y rota por las vías del tren, dividida y rota por el río, por el cauce del río, y que vamos a tener el gran boulevard que va a quedar después del soternamiento del paso del AVE. Por la parada, lucharemos, que es nuestro primer objetivo, la lucha por la parada y por la zona hotelera que hemos querido ya reflejar que queremos para Urgüela para convertirla en el foco turístico de la Vega Lapa, que queremos convertirla en turismo de interior, turismo patrimonial, y turismo cultural. Y evidentemente, la otra propuesta que todo el mundo conoce que ha sido la gran propuesta del Partido Socialista de esta legislatura, que es la regeneración de los barrios del cinturón de la sierra. Hemos querido contar una ilusión, hemos querido narrar el futuro, hemos querido mostrar qué será la calle de arriba si gobernamos nosotros, hemos querido contar qué deseamos para esos barrios, cuál es la proyección turística que tenemos prevista para ese entorno, para esos entornos ahora marginados, ahora olvidados, y que van desde San Isidro hasta San Antón. Esta es nuestra propuesta, es una propuesta social, es una propuesta urbana, es una propuesta comercial, y es una propuesta turística, y todo junto entendido desde la transversalidad de la integración. La integración de esos barrios en la vida ciudadana, la integración de esos barrios en la vida comercial y económica de la ciudad, y la integración de esos barrios en la vida turística y patrimonial de nuestro municipio. Porque la ciudad de Oliguela crece hacia afuera, como todos, pero la ciudad de Oliguela necesita urgentemente crecer también hacia adentro. Igual que hacia adentro crecieron hace tiempo ciudades históricas de nuestro alrededor como Murcia, o ciudades como Enche, o ciudades como Valencia, Madrid, Zamora, o Salamanca, cuyos barrios estaban muy deteriorados, cuyos barrios históricos estaban muy desolidos, muy olvidados, muy deteriorados, con graves problemas de seguridad, integración, imaginación. Y hace 20 años que nos ganaron la carrera y empezaron a trabajar para lo que nosotros estamos reivindicando de manera constante. Y es esta ilusión, la ilusión de este relato, la ilusión de esta ilusión, porque es posible, porque lo han hecho otros y porque queremos hacerlo nosotros. Esta es la Oliguela que queremos reivindicar. No solo la Oliguela de la Armengola que se sube al balcón el día 17 de julio, sino la Oliguela de la Armengola donde la vida discurría y transcurría en el semi-corazón de la primera ciudad y la auténtica ciudad y la ciudad que nunca se debió de olvidar. Por tanto, está nuestra propuesta y podemos postre como ejemplo la calle de arriba. La calle de arriba. Esa calle que cualquier turista o visitante que venga a ver la casa de Miguel Hernández vea también. El recuerdo imborrable que debe llevarse de nosotros debe ser este. Y por eso hemos querido cantarlo y narrarlo con una imagen igual que hemos querido hacerlo con las vías del tren y el futuro bulevar soterrado que va a quedar y hemos querido hacerlo con ese relato que otros también han hecho realidad en Elche con el Vinalopó en Lorca en Antequera en Málaga y en Valencia que es un nuevo escenario para el río Segura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues otra gran imagen que protagoniza nuestro programa electoral es que lo queremos hacer con todos. No sobra nadie en este municipio. Este municipio no puede seguir dividido entre los que son de un partido los que son de otro partido. No hay más que ciudadanos y ciudadanas de Orihuela sean del color que sean sean de la ciudad sean de la costa hablen español hablen inglés alemán u otra lengua sean de las pedanías sean jóvenes sean mayores sean hombres mujeres gitanos parios no sobra nadie en esta ciudad por eso lo hemos querido hacer con todos y con todas y están aquí todos y todas son caras de vecinos de las pedanías de la costa y del Castro son también esas personas que vayan en una lista electoral o no vayan en una lista electoral están trabajando con y para sus vecinos y son personas que si vemos no tienen más atadura que la de servir a su gente y a sus vecinos y esta sí es la foto de la candidatura del partido socialista una foto compartida es una foto y una ilusión la candidatura que lleva la gente más joven menores de 35 años 6 menores de 30 años 4 el concejal más joven de la historia democrática de este municipio una candidatura que combina la experiencia la formación con la juventud y con todos los sectores de la representación profesional y territorial de este municipio sea Orihuela sea la costa sea la teranía de Orihuela y la foto final que son el gran equipo de la costa que ha coordinado capitaneado y liderado la concejala Rosa Martínez por cada residencial porque en cada residencial de la costa hay un odio comprometido con el proyecto socialista con el futuro equipo de gobierno socialista y con este programa de gobierno que es el que presenta el partido socialista socialista ser un enter